del argentino Marcelo Bielsa como técnico de la selección uruguaya y ya voy a saludar, miren a quien tengo al lado, RR, ¿cómo ven? ¿Está bien? ¿Cómo estás Nadia? Bien, un abrazo para todos ahí en el picho. Pará, estás escuchando la presentación que te hicieron, el potro te gustó. Estoy escuchando, muy viejo en la realidad. Te voy a sacar un poco del fútbol, la voz que te encanta. ¿Te va, te va Rodrigo o qué tipo de género musical? Me gusta de Argentina el rock and roll argentino viejo de los 80, 90. Rodrigo no entraba dentro de las preferencias de Romano, pero queda bien igual para la presentación. Bueno, hablemos ahora sí, vamos a hablar en serio porque es una jornada importante para la selección, para el fútbol uruguayo, por todo lo que significa Marcelo Bielsa. Bueno Nadia, yo creo que es el punto cero de un nuevo ciclo, más allá de lo que significa Bielsa como entrenador. Me da la impresión que él va a tener que tomar una de las decisiones más importantes de los últimos 20 años. Vamos a ver quién se lo pregunta en la conferencia de prensa, qué va a hacer con los históricos. Cuando hablo histórico hablo de Suárez, de Cavani, de Mulera, de Cáceres, de Godín, del Capitán. Me parece que ese es uno de los lindos temas. Si los va a tener en cuenta de movida, de entrada para este módulo de seis partidos que tenemos este año de eliminatorias o si ya realmente no los va a utilizar, no los va a usar, teniendo en cuenta que prácticamente ninguno por edad va a llegar a la Copa del Mundo, que es el gran objetivo que tiene Bielsa, que tiene la AUF, que tenemos todos como hinchas de la selección. Yo creo que también lo comentaba Diego en el inicio del programa, que un poco las expectativas, además de lo que significa Bielsa como entrenador, su filosofía, su estilo de juego, su modelo, también pasa por saber qué va a hacer con los históricos, ¿no? Vos, por ejemplo, más allá de lo que decida Bielsa, ¿a cuál de los históricos ves que podría llegar a utilizar, por lo menos en el inicio de las eliminatorias? Bueno, yo creo que hoy no está ninguno, me da la impresión, ¿no? Yo creo que hoy no están ni en un ritmo de competencia, ni con minutos de calidad como para seguir en la selección. Y aparte, hace, no sé, un año y dos meses que los vimos despedirse a todos acá en el partido que le ganamos a Perú para clasificar a la Copa del Mundo. Entonces, me da la impresión que tenemos... ¿Suárez tampoco? Y yo creo que no, yo creo que... A ver, la presencia de Suárez es un imán, es una atracción, y me parece que no termina de liberar a los delanteros que vienen atrás. A la larga hay que empezar a buscarle su lugar. ¿Pero quién, ponele? Porque a veces también, hay muchos, pero ¿quién está hoy en un nivel que vos decís, bueno, este es el 9 posta de la selección? Porque Darwin ha tenido pocas, pero sus oportunidades, pero tampoco se ganó el 9 todavía. Yo creo que Darwin Núñez tiene que ser el 9 de la selección. Yo soy bien categórico y bien claro. Darwin está en Liverpool con una temporada bastante regular, que es la primera a nivel de Premier, pero tiene todo el potencial. El mes que viene va a cumplir 24 años, y tiene que tener ya su lugar, pero no tiene que estar a la sombra de nadie. Todas las elecciones en el mundo, en América, han tenido un recambio lógico de edad, y me parece que nosotros tenemos que iniciarlo ahora, y este es el momento. O sea que para vos es el momento de darle la confianza a Darwin Núñez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Darwin Núñez, para mí, debería ser el 9 de la selección. Hay otros jugadores que vienen empujando, que son de otra generación, son más chicos. Caso Thiago Borba, caso Satriano, hay otros futbolistas, y bueno, creo que es un buen entrenador Marcelo Bielsa, como para potenciarlos a todos. ¿Te imaginas que rápidamente la selección uruguaya se pueda adaptar al sistema de Bielsa? Porque también cuando los técnicos no tienen tanto tiempo de trabajo, es más difícil inculcar una idea a una selección. Bueno, sí, ese es un gran tema. Por eso el entrenador pidió para jugar dos partidos en Montevideo y no ir a la gira de Oceanía. Los sistemas de Bielsa, los módulos de Bielsa, el trabajo de Bielsa requiere mucho trabajo y mucha repetición para poder ver la idea de él en campo. Ojalá que se pueda dar ahora en junio, contra dos rivales, está claro, Nadia, que no son de Fuste, Nicaragua y Cuba. Parece que lo que se va a apelar es mucho más al trabajo del Complejo Celeste, más allá de que todos queremos ver el estadio lleno el 14 y el 20 de junio contra Nicaragua y con Cuba, pero la realidad es en septiembre. Y está claro que con esta modalidad de fecha FIFA, teniendo los jugadores dos, tres días, es muy difícil inculcar una idea bien rápido. Me parece que tenemos que esperar un proceso largo de trabajo como para empezar a ver el fútbol que quiere Bielsa con Uruguay. Rodrigo ya tiene retorno, así que bueno, Diego y los demás compañeros también, si le quieren comentar, lo está escuchando. Te quería hacer una pregunta, vos decías de justamente esos imanes que tiene la selección uruguaya, como lo fueron los históricos, Suárez, Cavani, Godín. Bielsa es uno de esos imanes, sobre todo para la gente, para volcar la gente al estadio, más allá de estos partidos que, como también decís, de repente no son de la vara, que te la van a dejar muy alta, pero ¿crees que la gente se puede volcar justamente para ver a Bielsa, a ver qué puede plantear? Yo creo, Coco, que la gente va a venir a ver a Uruguay, me da la impresión. Por supuesto que es un llamador, Bielsa, para los partidos de junio, pero nosotros tenemos muy claro la fidelidad que tiene el público de nuestro país con la selección. La ha tenido siempre en los últimos 20 años, no hay oportunidad donde el estadio no esté lleno, viene familia, mucha gente del interior, el 60% de las localidades que se venden son de tierra adentro. Yo no tengo ninguna duda que vamos a tener dos estadios, capaz no llenos, pero sí arriba de 40.000 personas, para poder ver a la selección. Y aparte me parece que lo que tenemos que hacer hincapié es que estamos en el inicio de un ciclo nuevo, no solamente de un entrenador que está llegando, un entrenador de experiencia, un entrenador clase A en el mundo, sino que estamos en el inicio también de un ciclo de jugadores importantes, algunos que siguen, que vienen, pero hay otros que van a empezar. Hay una camada muy linda de jugadores sub-20 también. Siempre es una hermosa oportunidad poder ver a la selección y acá en Uruguay. Hay una idea también de la dirigencia del fútbol uruguayo, y esto se conversó con Marcelo Bielsa, previo a que arreglara su contrato, de que en los tiempos muertos, es decir, cuando no está en competencia, de que Bielsa sea también una persona muy importante para mejorar la competencia local, que lamentablemente está muy alicaída y a nivel internacional nos damos cada golpe, bárbaro, Rodrigo, cada vez que nos toca salir al exterior. Incluso hay pactadas charlas con técnicos del fútbol local para intentar también perfeccionarse y recoger cosas del técnico argentino. Pero eso está bueno, ¿no? Claro. ¿Qué opinás, Rodrigo? Bueno, a mí me encanta. Sí, yo creo que lo que dice Diego es así, está dentro de los convenios y de los contratos que se han firmado entre la AUF y el entrenador, de poder tener charlas, de poder tener momentos de intercambio con los entrenadores de nuestro fútbol, para que Bielsa también pueda dejar ese legado. No sé si el legado o la experiencia de un tipo que tiene... Claro, más de 20... Mirándolo afuera, es la primera vez que se plantea esto, ¿no? Sí, claro. Porque ni en la época de Pasarela, por ejemplo. Sí, yo no lo recuerdo. Bueno, con Pasarela, Pasarela se terminó yendo porque no tenía un buen feeling, un buen ida y vuelta con los clubes. Bueno, acordate que hubo un problema de sesión de jugadores. Claro. Ahí está la famosa citación de Vicente Sánchez, que es un poco la que desencadena la salida de él en plena eliminatoria del 2002. Pero me parece que es una buena experiencia y un buen punto de atracción y hay que ver cómo lo reciben nuestros entrenadores también. Porque todos tienen su juego... Ese es otro tema, ¿no? Esa es otra pregunta. Todos tienen su forma, ¿no? Ese es otro tema. Claro, claro. Ese es otro tema. Sí, no hubo... A ver, no hubo una contundencia de los entrenadores uruguayos volcados a estar de acuerdo con la llegada de Marcelo Bielsa para ser el técnico de la selección nacional. Pero no por ser extranjero... Estuvo dividido, ¿no? Sí, bastante dividido. Por eso digo que no hubo una contundencia. O sea, las voces que se alzaron no fueran contundentes. Estoy diciendo... Sí, la verdad, buenísimo que venga Bielsa a dirigir a Uruguay. Uno entiende todas las opiniones y las valoro, pero... Yo creo que más por celo profesional, por ese ego y por ese patrimonio de decir a Uruguay lo tiene que dirigir un uruguayo. Y me parece que es un elemento que no está bueno manejar porque a los entrenadores nuestros se le han abierto puertas en el mundo entero incluso para dirigir selecciones, ¿no? Exacto. Además, jugadores que citan ahora también están jugando en el exterior. Digo, se manejan con otros directores técnicos que son de otros países. Muchachos, movimiento en el estadio de gente, de colegas. ¿Cómo es a esta hora de la mañana cuando falta una hora y media para el arranque de la conferencia? Bueno, nadie recién estaba llegando con todos los compañeros. Yo estuve unos 10 minutos antes y hay mucha gente. Hay cámaras argentinas, cámaras chilenas. Ahí arriba de... Bueno, se solicitaron 645 acreditaciones. Va a haber unas 300 personas en la carpa que montó la AUF. 15 países pidieron acreditación. La AUF va a entregar la señal de AUF TV a 167 medios entre televisión y radio, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Así que es un movimiento para mí inusual y que no estamos acostumbrados, ¿no? Creo que eso también demuestra lo que genera Marcelo Bielsa, ¿no? Es un técnico que despierta admiración en muchos países del mundo. Y la convocatoria que ha tenido esta conferencia también lo demuestra. Impecable. Bueno, Nadia. Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias, Nadia. Gracias, Rodrí. Buena conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco a Romano y lo liberamos porque tiene que conducir ahora. Sí, bueno, un abrazo. Eso está de traje. Ahí está. Un abrazo muy grande para todos y, bueno, por supuesto que todas las coberturas también estarán un ratito en la edición mediodía de Telemundo con todos los compañeros. Un abrazo. No, bárbaro. Cerramos desde acá. Gracias, Nadia. Beso grande.